Esto es a través de la Dirección de Higiene y Bromatología. Bueno, nos comunicaron de la Unidad Sanitaria de General Pirán el día viernes de que había posibles tres casos. Otra edición de este festival y bueno, muy contento porque este año hay espectáculos de gran calidad, hay teatristas de reconocimiento internacional. Recibiendo a muchos grupos de países hermanos como Chile, Paraguay, Colombia, sí, contentos. Es un momento importante, recién lo remarcaba Adriana, lo remarcaba Pato. Acá estamos acompañando a la Secretaría de Cultura con este festival hermoso que va a haber en el distrito y bueno, trabajando con todas las áreas apoyando este acontecimiento tan lindo. Bienvenidos a Primera Plana, el noticiero central de TV Más Chiquita. Vimos los títulos y aquí estamos para informarte todo lo acontecido del partido de Más Chiquita y la zona. Comenzamos en este noticiero que se emite por Canal 2 en General Pirán y Canal 2 en Coronel Vidal y arrancamos con nuestras vías de comunicación. A través de Facebook nos podés encontrar por tv.marchiquita para enviarnos toda la información que quieras. También por Twitter, la información en 140 caracteres. Arroba la Gaceta Diario es el Twitter que tenemos para que te contactes con nosotros. Para vernos por Internet desde cualquier parte del mundo lo podés hacer por www.tvmarchiquita.com.ar Luego lo podés hacer también por correo electrónico para enviar fotos, para enviar toda la información que vos quieras a redacción.arroba.lagacetadiario.com.ar redacción.arroba.lagacetamarchiquita.com.ar A través de la página web de La Gaceta también podés contactarte con nosotros por www.lagacetamarchiquita.com.ar www.lagacetamarchiquita.com.ar También te podés comunicar por teléfono aquí al Multimedios. El teléfono es 02265-491-010. Repito, 02265-491-010. También tenés la línea de WhatsApp. Podés enviarnos un mensaje para brindarnos la información como quieras a través del 02265-407-366. Repito, 02265-407-366. También tenemos las vías de comunicación exclusivas del programa. El Face oficial es Primera Plana TV. Primera Plana TV es por Facebook. Y también tenés el correo oficial de Primera Plana que es primeraplana.tvmarchiquita.com.ar Y empezamos hablando de un tema importante como es el caso de Triquinosis. El secretario de Medio Ambiente y Turismo, Luis Faca, nos dio detalles sobre el tema. Esto es a través de la Dirección de Higiene y Bromatología. Bueno, nos comunicaron de la Unidad Sanitaria de General Pirán el día viernes de que había posibles 3 casos de triquinosis humana. Y bueno, inmediatamente pusimos en funcionamiento todo un protocolo que hay para estas cosas. Y nos apersonamos en la Unidad Sanitaria, hablamos con la directora. Fuimos a la casa de uno de los posibles sospechosos de tener la enfermedad, que es una persona mayor que ha elaborado en forma casera chorizos para consumo propio. No ha sido en ningún momento, hay indicios de que ha sido para comercializarlo, sino para consumir en forma casera, digamos, la familia. Y bueno, a partir de ahí visitamos el lugar donde los elaboró. Había cercano a 90, 95 embutidos secos. En dos partidas, una que había, según comenta el hombre, había elaborado el hijo, otra partida que había elaborado él. Y me hace referencia que también conservaba un costillar, que sería un pechito de cerdo, en el freezer. Bueno, levantamos las muestras el día sábado de los chorizos secos y del pechito de cerdo, y todo el fin de semana estuvimos trabajando sobre las muestras. Las muestras arrojaron algunos resultados contradictorios, pero lo que es concreto es que positivamente están los chorizos contaminados con tequineras pirales. A partir de ahí se hace un relevamiento de toda la gente que puede haber consumido. Hubo en el medio, a los pocos días antes de esta situación, hubo una fiesta donde se consumieron estos embutidos. Por suerte se pudo hacer un listado y contactarse con la mayoría de los que concurrieron a la fiesta, y bueno, todos con su tratamiento preventivo. Dentro de la desgracia, digamos, es una desgracia con suerte, porque hay tres personas que están en el estado de internación, que es este hombre mayor del que hacía referencia, el hijo y un amigo. La mayoría están asintomáticos, todos, bueno, la unidad sanitaria ha hecho lo que tiene que ser, es retirar sangre, mandarlo a un laboratorio que es una filial o el centro de referencia de triquinosis del Ministerio de Salud de la Provincia, que está en azul. Eso es todo un protocolo que se sigue en los casos humanos. Con respecto a la municipalidad, también hay un protocolo, hemos dado aviso a las autoridades del Ministerio de Asuntos Agrarios y a SENASA. Hace un ratito terminamos la reunión, hemos expuesto el caso, y bueno, ahora un poco, de ahora en más, sigue el manejo de la situación de los animales de la granja en manos del Ministerio de Asuntos Agrarios y de SENASA. Nosotros hemos procedido al decomiso y de naturalización de todos los productos positivos. Eso termina como residuo patogénico a una planta que trata este tipo de cosas. Entonces, todavía queda, porque ayer estuvimos de nuevo en la granja, ante los resultados contradictorios, hay un freezer con muchísimas partes cárnicas de cerdo, que no sabemos a quién corresponde, está interdictado el freezer, está cerrado. Y seguramente en el transcurso de los próximos 10 o 15 o 20 días iremos analizando parte por parte de lo que hay adentro, porque no tiene identificación. Seguramente han sido carneadas anteriores, incluso puede haber otro tipo de partes que no sean cerdos, es una granja. Yo resalto la labor de los médicos, porque han hecho un seguimiento rápido y en 24 a 48 horas prácticamente todos los posibles consumidores estuvieron alertados y tomando la medicación preventiva. Y bueno, simplemente la recomendación es el caso, tratar de consumir embutidos de industria, rotulados, para este tipo de cosas es lo mejor. Y bueno, no te puedo decir mucho más a este nivel de los análisis, que resta por analizar, voy a insistir, un freezer cargado con al menos de 40 o 60 muestras distintas, que no sabemos a qué pertenecen. Y a qué cerdos pertenecen. Vos decías que hay resultados contradictorios, porque si bien se carnearon dos lechones en este caso, vos me comentabas que una parte te dio negativa y otra positiva, pero al mismo tiempo uno de esos lechones que ustedes analizaron fue vendido a Coronel Vidal. En realidad lo que manifiesta el señor, el propietario, manifiesta que un cerdo fue facturado por él y otro cerdo fue regalado a alguien en Coronel Vidal. Nosotros, del cerdo que facturó el señor, lo que tomamos como muestra son los embutidos secos hechos por el hijo del señor y los hechos por el señor, más un costillar que el señor dice que es del chancho problema. El costillar nos dio negativo y los embutidos nos dieron positivo. Es decir, son dos cerdos distintos, obviamente. Con respecto al que regalaron a Vidal, según los dichos de este hombre, hemos hecho el seguimiento, lo hemos encontrado y hemos hecho los análisis y ese cerdo está negativo, tanto en la parte de embutidos como en la parte de frescos que aún se conservaba. Es decir, que creo que el foco se terminó, creo que está acotado a estas personas de la fiesta. ¿Dónde está la incongruencia? La incongruencia es que, según los dichos del hombre, el costillar pertenece al mismo cerdo que fue embutido después y consumido. Bueno, ahí no está, eso no, digamos, es lo incongruente, digamos. El costillar ese es negativo absolutamente, se han hecho pruebas absolutas, es decir, que no dejan duda y los embutidos secos, en cambio, están ambas partidas contaminadas, por lo tanto, hay más de un cerdo en esta cuestión. Dentro del freezer, no sé qué decirte que vamos a encontrar, porque realmente hay mucha cantidad de material y eso requiere todo un procedimiento alguna vez más o menos complejo. No sé siquiera si hay embutidos secos adentro o hay algún tipo de salazón. Bueno, a los fines prácticos es para, digamos, a los fines prácticos, lo concreto es focalizar la parte del embutido, digamos, problemático y que trae problemas a las personas. Bueno, eso está acotado. Y vuelvo a insistir, el segundo cerdo, que viene a parar a Vidal desde Pirán, ese cerdo, hemos tomado las muestras de cómo corresponde, y está negativo, así que el hombre exhibe dos certificados de análisis del 28 de julio, está pasado por el laboratorio acá, ambos dicen negativo. Por eso, hay algunas inconsistencias que, bueno, con el transcurso de los días iremos desvelando. Eso te iba a consultar, ¿qué posibilidad hay? Él manifiesta que hubo dos de esos cerdos que se vinieron a analizar. ¿Cómo se analiza o qué posibilidad hay de determinar que esos dos cerdos son los que ustedes analizaron? Es imposible porque nosotros, lo dice bien el certificado, nosotros analizamos una muestra de una canal, canal sería la res faenada, o la media res, dos media res pegadita, digamos, bueno, eso sería la canal. El certificado dice análisis de canal no identificada en muestras de tal músculo obtenida por el propietario. Es decir, nosotros no intervenimos en la faena, ni retiramos las muestras nosotros del animal. A nosotros nos traen un pedazo de entraña, y de esa entraña nosotros analizamos esa entraña, y después el resto queda supeditado al entendimiento y a la buena voluntad de las partes. Es decir, nosotros no analizamos cerdo completo, analizamos la entraña. Bueno, este hombre ha traído dos pedazos de entraña de dos animales, según él distintos, y se han analizado y han dado negativo allá por el 28 o 29 de julio. No tengo certeza de que esto sea así, que se haya faenado dos o más, ni que los cerdos, digamos, tengan identificación del cerdo en sí. Lo que yo tengo es un análisis de un pedazo de un cerdo analizado en el laboratorio, pero la muestra es traída por el propietario. Bueno, queda ahora seguramente esperar los resultados de todo lo que hay en el freezer. Además de eso, ¿hay algún otro paso a seguir desde la dirección de higiene? No, ahora intervienen el Ministerio de Asuntos Agrarios y el Ministerio de Senasa. Seguramente ellos van a hacer procedimientos en la granja. Estamos hablando de que hay que tener en consideración que estas personas están enfermas. Bueno, pasaron unos días, ahora la gente del Ministerio de Senasa se ha ido personado a la granja. Y bueno, después cuando la gente se ponga bien y todo, ellos le darán un protocolo a seguir para el manejo de la granja. Bueno, insistir, eso es absolutamente dependiente del Ministerio de Asuntos Agrarios y de Senasa. Ellos tienen un certificado que da de negativo porque nos habían dicho en realidad que el negativo se da por teléfono. Ellos nos comentaban que tenían justamente un mensaje de voz donde una mujer le decía están los dos aptos. ¿Cómo es bien ese análisis que ustedes realizan? Habitualmente la laboratoria, que es la doctora Gómez, termina las pruebas, llama por teléfono y le dice si está positivo o si está negativo. Si está positivo en general, ni siquiera se lo dice si no vamos a buscar el problema. Y los certificados están en la municipalidad. No siempre por una cuestión de distancia la gente viene a buscarlo. La mayoría acepta por teléfono el resultado y no viene. Los análisis están, los certificados y los análisis están encarpetados, así que están disponibles. Bueno, Luis, aquí muchas gracias y ojalá se solucione rápido todo esto. No, vuelvo a insistir, gracias que tenemos, lamento que estén tres personas con síntomas internadas. Ojalá que no pasara esto. Bueno, pero esto pasa. Sí me gustaría aclarar que, porque hace unos días atrás se corrió la versión, hubo un brote, en este caso ya con connotaciones comerciales, porque se vendió en Batán y, bueno, atribuían a que habían venido los cerros. Bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto es una faena familiar de animales y el brote lo tenemos dentro de lo que son familia o allegados. No hubo comercialización, no tiene absolutamente nada que ver con el brote que hubo en Batán, que son otras características. Bien, que fue justamente un certificado que salió por parte de prensa, seguramente enviado por ustedes, que justamente no tenía nada que ver y creo que es sumamente importante remarcar esto. Siempre es controversial, siempre, cuando salta a nivel privado algún tipo de análisis y algún tipo de foco, porque uno tiene experiencia y ha visto muchas cosas en el camino. Entonces, yo acá tengo que ser objetivo, lo objetivo es lo que te conté. Después lo demás es anecdótico, hoy desgraciadamente tenemos gente enferma. Si hubo, sin querer, mezclas de materiales o, no lo sé, realmente lo desconozco. Lo único que sé es que tengo 90 y pico chorizos que tienen tecnológicas espirales, que han sido puestos a buen puerto, por decir así, desnaturalizados y decomisados. Y después un freezer con una caja de Pandora, porque realmente no sé lo que hay adentro, ni de cuántos cerdos, ni siquiera sé si están aptos o no aptos los trozos que hay. Eso está interditado y, bueno, veremos que en el transcurso de los días, si podemos sacar alguna conclusión a los fines prácticos, a ver dónde estuvo el error. Porque acá, evidentemente, no creo que haya mala voluntad ni del dueño, ni de parte de la municipalidad, ni de parte del que elaboró, digamos, hijo y padre. Hay un error, hay un error. Ese error hay que descubrirlo. No creo que nadie se quiera enfermar. Bueno, trataremos en el transcurso de las semanas, que calculo yo, poder hilar más fino. Lo importante es que lo que hoy estaba disponible como material para consumo, hoy no está y sabemos que el foco se cierra acá. Y espero que todos los que consumieron la fiesta, con la medicación preventiva, ninguno acuse síntomas y esto es, bueno, o sea, simplemente una noticia y un mal pasar para dos o tres personas o cuatro. Pero, vuelvo a insistir, está muy arraigado el tema de la fabricación de embutidos y chacinados. Hay que tener prolijidad, no se lo alcanza solamente con ser, analizar los cerros, sino que hacer prolijos para hacer los embutidos, hacerlos con técnica y, bueno, no es posible consumir chacinados de industria, rotulados, que ellos tienen una garantía porque pasan por un montón de controles de que no haya problemas. Pero, en definitiva, esto es una costumbre, yo no digo que esté mal. Yo digo que hay que extremar las precauciones porque a veces se mezclan las cosas y a veces, vuelvo a insistir, este hombre estaba confiadísimo que el sábado cuando yo estuve con él, ese costillar era el cerdo con cual hizo el embutido y el lunes ya no estaba tan confiado. Entonces, dentro de ese freezer hay otros costillares, es decir, a veces hay errores y no por maldad, sino simplemente porque hay errores. Y esos errores después se pagan con esto. Es importante también contar con su presencia, ¿no? Ayer nos comentaba fuera de cámara que estuvo presente, se acercó a la habitación donde está este hombre y, bueno, también poder, como usted dice, les dijo que pertenecía, después que no pertenecía, también da un teje a una desconfianza. Sí, yo puedo insistir, trato de ser objetivo y no subjetivo. No pensar de que porque me lo dijo es como dice, trato de ser lo más frío posible porque esto es así como se hacen las cosas. Trataremos, trataremos. Porque lo he vivido en un innumerable brote de triquinosis que... De llegar a un buen puerto a ver si podemos descubrir dónde estuvo el error. Simplemente para saber cómo actuar y qué decir y qué aconsejar cuando uno encuentra el error. No siempre se puede descubrir el error. A veces hay, son distintas circunstancias. Vuelvo a insistir una cosa muy importante. No ha sido un brote comercial, que eso siempre es problemático. Gente que es escrupulosa, que no hace análisis, que se pone a la vela de una ruta a vender chorizo a quien pase y la gente también con poca responsabilidad de comprar chorizos a la vera de una ruta y sin ningún tipo de rótulo. Eso de caseros mejores, eso es problemático. Lo podría ser extensivo a los quesos con el tema de la brucelosis, lo podría ser extensivo a la leche cruda que más de uno compra con respecto a la tuberculosis. Es decir, hay que ser también consumidores responsables. Fuera de este contexto de lo que estamos hablando hoy, porque en realidad es más que todo un llamado a la reflexión de cada uno, digamos, que el consumidor tiene que ser responsable de lo que consume. Así que, ni chorizos sin rotular, ni quesos sin rotular, todo ese tipo de materiales es riesgoso. Es muy riesgoso. Entonces no vale la pena, no justifica nada tentarse, sobre todo cuando uno va por una ruta de encontrar, no es típico de nuestro partido, pero hay otros lugares en la provincia de Buenos Aires que es muy común. En el norte me ha tocado vivir casos en Santiago del Estero con el tema de brucelosis, con el tema de queso de cabra. Entonces no tentarse, digamos, con el casero y eso. Comprar si tiene certeza uno del origen, si no tiene certeza no lo comprar. Ahí pasaba Luis Faca dando detalles sobre los casos de triquinosis que se conocieron en la localidad de General Pirán. En este caso nos vamos a un corte y enseguida regresamos. Y ahora hablamos del sexto festival de teatro clásico adaptado que se presentó ayer en el polideportivo presidente Perón en la localidad de Coronel Vidal. Y en este caso escuchamos a Héctor Rodríguez Brusa, uno de los impulsores de este festival. Otra edición de este festival y bueno, muy contento porque este año hay espectáculos de gran calidad, hay teatristas de reconocimiento internacional, hay un jurado selecto, las funciones en las escuelas fueron bien recepcionadas, hay un fuerte apoyo del municipio, hay un fuerte apoyo de ustedes, de los medios. O sea, da la sensación que el festival está adquiriendo una cierta madurez dentro de un contexto. Porque de alguna manera es un evento que espero sea parte de la comunidad, parte de la gente y bueno, muy contento porque sabemos que tenemos que recorrer una trama de escuelas y centros culturales para básicamente buscar espectadores. Comentarle un poco a la gente qué tipos de elencos hay de varios países, de Chile, de Brasil, de Paraguay, hay varias obras, van a estar recorriendo como vamos bien decir todas las localidades. Los países que vienen, vienen tres espectáculos de Colombia, tres grupos de Colombia, no, perdón, tres grupos de Chile, dos grupos de Colombia, un grupo de Paraguay, ¿quién me olvidó? Un grupo de Brasil. Y también viene un grupo de la provincia de Buenos Aires, de la Universidad del Sur, viene un grupo de Mar del Plata y viene un grupo de Necochea. El sábado hay otra actividad que es importante para nosotros, que es el foro regional de la región sudeste de la provincia de Buenos Aires, en donde algunos exponemos trabajos y bueno, intentamos con eso que los artistas internacionales tengan un conocimiento de lo que es nuestra región y porque cada lugar, en cualquier rubro, pero en teatro también, tiene sus códigos particulares, tiene su particularidad que a veces es interesante confrontar. Ahora queda disfrutar de este festival, pero ¿cuál es tu sensación a medida que esto va creciendo, viendo todos los elencos que hay? Disfrutar y que los artistas se relacionan con la gente del partido, con los chicos, así que bueno, agradecido a todos, a todos, a todos porque creo que es un tema de la comunidad, de todos. Una de las funcionarias que estuvo en la presentación del sexto festival de teatro clásico adaptado, fue Laura Casado, directora de Cultura y Educación, que nos comentaba acerca de lo que se desarrollará entre el día 2 y 6 de septiembre. Recibiendo a muchos grupos de países hermanos, como Chile, Paraguay, Colombia, así que contentos. Es un momento importante, ¿no? Recién lo remarcaba Adriana, lo remarcaba Pato también, que estos elencos puedan venir, que puedan disfrutar, y como vos bien decías, con la infraestructura y la logística que le dan municipios. Sí, en realidad, bueno, uno de los ejes de la gestión, que siempre hablamos con el intendente, es esto, ¿no? De generar espacios de intercambio, espacios que enriquezcan a la comunidad marchiquitense. Y, bueno, ya es el sexto festival, yo no hice más que tomar algo que ya estaba instalado, ponerme a disposición y colaborar y aprender también, porque yo hace muy poco que estoy, así que para mí fue todo un desafío esto. Pero, bueno, como lo resalté, trabajando en equipo con todas las secretarías del municipio, con Héctor Brusa, que es el, podríamos decir que es el iniciador, el que presentó esta iniciativa en el distrito, fue todo más sencillo. Y casualmente hoy, cuando tuvimos un desayuno juntos, con los distintos contingentes, se quedaron realmente admirados de que en un municipio como es este, primero que se quedaron maravillados con la infraestructura, no lo podían creer, y nos comentaban que en muchos de sus lugares de residencia en otros países, realmente la presencia del Estado, bueno, como que cuesta, ¿no? Como que ya lo explicaron. Y llegar a un lugar como este, donde todo el mundo está a disposición, donde los recursos están y están en beneficio, ¿no es cierto? De esto, la verdad que están asombrados. Y yo también, porque realmente yo estoy nueva en esto, y cada vez que hemos ido a plantear alguna cuestión que tenga que ver con lo cultural, siempre el Intendente ha sido con una generosidad y con una apertura, lo mismo Fernando, ¿no? Así que bueno, así trabajando en equipo, con responsabilidad, con evaluando, tratando de mejorar cada año, es todo más fácil. Así que bueno, muy contentos y esperemos que la gente nos acompañe, hoy en la Casa de la Cultura, como bien lo dijo Héctor, si bien la entrada es libre y gratuita, hemos dado algunos bonos de contribución para algunas instituciones, pero a ver, si hay alguna persona que por alguna cuestión no puede acceder a ese bono de contribución, es libre y gratuito, así que es para todo el mundo. Así que bueno, esperarlo en las distintas presentaciones, tanto en Viboratá, mañana, Pirana, por la tarde, a la noche nuevamente en la Casa de la Cultura, y el viernes en la Escuela 21, Esteban Echevarrí en Mar de Cobo, sábado y domingo en la Casa de la Cultura y en los diferentes espacios culturales, como el Galpón de Jeremia y el Teatro Proquelín. Y bueno, ya el domingo lo estamos finalizando con la entrega de premios, con este jurado tan importante, con investigadores de la universidad y demás, vamos a hacer la entrega del premio en el Centro Cultural de Santa Clara de Mar. La importancia, ¿no?, de empezar a palpar otras realidades, como vos bien hablabas, de la poca bolilla que se le da el Estado en otros países, y como bien decían en la presentación, ir incluyendo año a año una estructura más cultural. Exactamente, la idea es poder, primero, incorporar más contingentes, si bien ellos, diríamos, la cuestión del traslado de su país hasta acá, bueno, es con recursos propios de ellos, bueno, nosotros acá le vendamos toda la logística, o sea, el traslado está cubierto a las distintas localidades, todo lo que tenga que ver con la técnica también, la aporta en el municipio a través de los chicos que manejan sonido e iluminación, personal de cocina, bueno, que les cocina, o sea, todo se hace cargo en el municipio, el alojamiento acá en el polideportivo, por eso yo hablo de la importancia del trabajo en el equipo, del trabajo articulado con educación, que hizo una difusión importante de este evento, porque además está declarado de interés educativo y de interés cultural por el Honorable Consejo Deliberante, ¿no? Así que, bueno, hay todo un trabajo en conjunto y articulado con las diferentes secretarías, que si no sería imposible, porque acá todos participan, desde la gente, no sé, de deporte, de turismo, de salud, porque también ellos tienen una cobertura ante cualquier situación, la gente de comunicación visual, que es la que se hace toda la folletería, la gente de prensa, que hace este trabajo que es tan importante para todos nosotros, porque sin ustedes y sin la difusión de este tipo de eventos también es difícil llevarlo a cabo. Pero bueno, siempre contamos con la presencia de ustedes, así que yo quiero agradecerles también a ustedes por venir y participar y permitirnos transmitir estas cosas tan lindas que ocurren en el partido de Mar Chiquita. También estuvo presente Adriana Paredi, quien nos comentó acerca de lo que tienen planificado para que tanto actores como jurados, actores que vienen de Chile, Paraguay, Colombia y Brasil, puedan recorrer el partido de Mar Chiquita y conocer más de las tierras. Acá estamos acompañando a la Secretaría de Cultura con este festival hermoso que va a haber en el distrito y, bueno, trabajando con todas las áreas, apoyando este acontecimiento tan lindo que, bueno, vamos a estar presentes en las obras y el día viernes en Mar de Cobo los vamos a recibir en el parador turístico a todo el grupo para contarles un poquito sobre las bondades de nuestro querido partido. Sí, recién nos comentaba un actor de Colombia que justamente uno está acostumbrado a venir a Argentina y hablar del obelisco y de ciertos puntos y Mar Chiquita tiene mucho para ofrecer. Por eso mismo, la idea es con el personal de turismo dar una charla sobre lo que es la albúfera. En realidad nos encantaría que la puedan visitar, pero bueno, los tiempos a veces están acotados. Pero la idea es que conozcan en verdad el lugar, que es una de las maravillas más grandes que tenemos en nuestro distrito. Y, bueno, darles una charla informativa sobre todos los atractivos del partido. Saliendo un poco de lo que es el festival, ¿hay actividades en el área? Bueno, justamente este sábado, sábado 5, hay un circuito turístico que realizamos por la costa. Se llama Circuito Costa Natural y consiste en recorrer diferentes lugares del partido de la costa, Mar de Cobo, Mar Chiquita. Van a ir en esta oportunidad a Estancia en Agua del Rucá para luego visitar diferentes microemprendedores de Santa Clara del Mar. Estos circuitos se están haciendo cada 15 días. Algunos son, como el que te nombré recién, otros son en la reserva, complementado siempre con una estancia. Así que, bueno, vamos variando los circuitos de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al clima, por supuesto, que muchas veces los de la reserva no se puede realizar por el tema climático. Así que esperemos que venga el buen tiempo para realizar todas las actividades que tenemos programadas. También, en breve, estamos asistiendo a la Feria Internacional de Turismo en la Rural, que se va a desarrollar desde el 26 de septiembre al 29. Así que, bueno, ahí vamos a estar representando con todo nuestro grupo. Vamos a estar representando a Mar Chiquita, trabajando en esos días y, bueno, estando presente en esta feria, que es la más importante, ¿no es cierto?, del año. Ahora hablamos con los actores y en este caso hablamos con Juan. Juan es un actor de Colombia que nos cuenta acerca de la obra Sentinelas que está inspirada en Hamlet de Shakespeare. Es muy emocionante venir, no estar en Capital, sino estar perdidos en una zona de la que nadie nos había hablado y ver la dinámica del festival, los grupos que vienen, presentarnos hoy, todo. Ha sido bastante emocionante, bastante rico y sabroso de conocer este espacio. Te consulto acerca de la obra en sí, de cómo se llama, de qué se trata. Bien, mira, nosotros traemos un espectáculo que se llama Sentinelas. Es una versión muy libre del Hamlet de William Shakespeare. Somos solo dos actores en escena y es una reflexión sobre el teatro, sobre el qué hacer teatral y sobre la vida y la libertad. Eso es más o menos la obra. Y son dos actores, pero ¿cuánta gente trajeron de Colombia? Venimos solo tres personas, el director lastimosamente no pudo venir y la chica que hace la música tampoco. Entonces, la música que es en vivo, normalmente la trajimos grabada y vino una chica con nosotros que vive aquí en Buenos Aires, que nos va a colaborar colocando la música desde la cabina, manejando las luces y estamos los dos actores en escena todo el tiempo. Juan, ¿cómo solventan ustedes estos gastos? Estos gastos, venir hasta acá, pagamos realmente los dos actores, pagamos nuestros tiquetes hasta aquí, contamos realmente con una gran posibilidad y es que gracias a una invitación a otro festival, el Ministerio de Cultura de Colombia nos dio algo de dinero y parte de ese dinero pudimos tomar para venir aquí. No alcanza a costear todo, pero nos ayudó bastante tener esa plata para otro festival. Lo pudimos hacer, traer para acá. ¿De qué festival estás hablando? ¿No solamente andan recorriendo todos lados? No, tenemos la ventaja, esta obra estuvo en Francia hace un año y allí conocimos a un grupo de Alemania que tiene un festival ahora en noviembre y nos invitaron allá. Entonces, cuando llegó el momento de aplicar a convocatorias en Colombia, los tiquetes más costosos eran Alemania, aplicamos, ganamos y tenemos esa ventaja ahora. Sin duda es la pasión, lo que significa el arte para ustedes, no podría ser posible, sino un poco de sacrificio de su parte. Sí, toca siempre trabajar para poder venir, para poder... Nuestra vida es viajar y hacer teatro, aquí estamos cumpliendo sueños realmente. También hablamos con un actor chileno, él es Víctor Soto Rojas y en este caso interpretará el unipersonal Neruda, simplemente Neruda. Me siento muy contento de ser tal vez el más joven de los actores acá presente que van a participar de esta experiencia. Bien, bueno, contarnos un poco acerca de la obra que traen a este festival. La obra que yo traigo se llama Neruda, simplemente Neruda. Es un homenaje al poeta y premio Nobel, en la cual lo que hacemos es rescatar su historia, su vida, su obra, sus diferentes aspectos de vida. Y esto es como una especie de documental de teatro, le llamo biografía escénica. La idea es que la gente que pueda apreciar o ver este trabajo, al final sepa qué fue, quién fue, qué le pasó, por qué le pasó, etc. En lo que es la obra en sí, ¿cuántas personas hay en escena? Hay un solo actor en escena con varios personajes, es un trabajo unipersonal. Y en lo que respecta a la gente que vino hacia aquí, ¿cuántas personas trajiste? En este caso vine yo solo, como proyecto Chile Cultura Teatro, no era posible venir con el resto del grupo, así que me vi en la obligación de tomar la decisión de venir solo, pero bien, muy contento de estar acá y por primera vez participar de la experiencia de esta convocatoria de Bruza. Seguramente puedan recorrer también o conocer un poco más de Mar Chiquita y bueno, justamente estar presentes en este sexto festival, ¿qué sensación te trae? Bueno, muchas, porque específicamente con Héctor Bruza, yo tuve el gusto de recibirlo en Chile cuando yo estaba organizando el encuentro de teatro en Tepola, que se llamaba allá, y Héctor llega, y de esto ya han pasado muchos años, los pelos no eran tan blancos como ahora, por lo tanto ya hay un nexo en este lugar a través de él, y luego el compartir la vivencia teatral, me tiene muy contento, además de verlo a él ahora en otra dimensión, de organizador. Víctor, ¿de qué parte de Chile viene? De Santiago, ciudad capital, de una comuna que se llama San Bernardo, que está alrededor de 50 minutos del centro de la capital. Y para finalizar, todo lo que respecta a los elencos, algunos de los elencos con los que tuvimos una charla, hablamos también con Héctor Silva, actor de Paraguay, que también va a interpretar un unipersonal, que en este caso es el Loco de Cervantes. El Loco de Cervantes es una creación de Marco Antonio de la Parra, autor chileno, donde refleja la última noche de Miguel de Cervantes, que según cuenta la historia falleció el mismo día que William Shakespeare. Entonces es una conversación imaginaria que mantiene él desde su lugar de muerte, con William Shakespeare, y también su rivalidad con los médicos, con la vida, con sus mujeres, con lo que ha sido la vida de Cervantes. Un paneo en unos 55 minutos de lo que ha sido este gran ícono de la literatura universal. Bien, Héctor, ¿cómo es que te plantás en escena? ¿Cuántos tenés otros actores? ¿Cómo te manejas? No, es un unipersonal. Es un monólogo de 55 minutos, y realmente en 32 años de carrera que tengo, es la primera vez que me animo con un monólogo. Le tenía pánico, miedo. Yo decía, jamás iba a poder sostener más de 50 minutos yo solo en escena. Pero ya hemos participado entre el año pasado y este, en festivales de Santiago de Chile, Mendoza, Posadas, Córdoba, y la aceptación fue realmente muy buena. Entonces me dio ánimo como para seguirlo haciendo y seguir saliendo al exterior. En la presentación hablaste del poco pollo del Estado que tienen los actores. ¿Cómo es que llegas hasta aquí? ¿Cómo llego hasta aquí? Y no, con fondos propios. Conseguí también un pasaje gratis desde Montevideo a Asunción, que sería la vuelta, porque de acá me voy a otro festival en Montevideo, Perimetral 2015. Y es realmente un sacrificio. Por eso decía yo en la charla que Paraguay tiene tan poca presencia, que se sabe tan poco de Paraguay. Porque a todos los festivales donde he estado, todo el mundo, ¿qué pasa en Paraguay? ¿Qué hay en Paraguay? ¿Cómo es el teatro en Paraguay? Por esa deficiencia que tenemos de parte del Estado de no apoyar ningún tipo de actividad cultural. No solamente el teatro, la danza, las artes plásticas, la música. Estamos muy huérfanos de lo que es el Estado. Por eso me llamaba tanto la atención esta gente acá, con un polideportivo, con habitaciones, con calefacción. Yo estaba mejor que en mi casa, entonces dije, bueno, qué buenas políticas que están teniendo acá. Y yo también lo que veo es que mucha gente no valora eso. Nosotros que carecemos realmente de eso, cuando vemos que otros lados lo tienen y ves las quejas de la gente de ahí, yo siempre digo, pero qué raro esta gente. Se ve que no conoce otras realidades. Como decía, me decía siempre mi viejo, me dejé de quejar de que tenía agujeros en los zapatos cuando había un tipo sin pierna. Entonces yo creo que eso me pasó acá en Mar Chiquita, desde que llegué. La buena predisposición de todos hacia esto que es el teatro, es realmente envidiable. Ustedes no saben lo que tienen. Cuídenlo porque no saben lo que tienen. Muy buena reflexión y bueno, decirte que disfrutes de todo y que puedas llegar a la gente, la gente, invitar a la gente que se acerque a ver la obra. A todas las obras, hay una programación bastante amplia y personalmente voy a estar mañana en General Pirán, a las dos y media de la tarde en un colegio. Están todos invitados, el Don Bosco, están todos invitados a compartir la locura de lo que fue este loco de Cervantes. Ahora escuchamos a Jorge Bravo. Estuvimos dialogando con el director de Desarrollo Social luego de que se entregaran en Coronel Vidal hoy ocho nuevas jubilaciones a distintos vecinos del distrito. Hoy una vez más, como todos los meses, ya lo venimos haciendo desde el año pasado. Vamos a cumplir un año ahora el 14 de septiembre entregando jubilaciones a vecinos del partido de Mar Chiquita. ¿Cuántas entregaron hoy? Hoy entregamos ocho jubilaciones. Te cuento que ya a partir de la nueva ley que se inició el 14 de septiembre del año pasado, que tenemos hasta el 2016 en vigencia esta nueva ley de moratorias para que la gente pueda jubilarse, llevamos en todo el partido alrededor de 350 jubilaciones. Bien, una moratoria que le da la posibilidad a muchos vecinos, un poco cuestionada, pero que le da respuesta a varios vecinos. Bueno, sí, lo de cuestionado depende de quién haga la cuestión. Nosotros estamos en este proyecto nacional de inclusión, de darle derecho a los que menos tienen, de igualdad. Y bueno, son beneficios que le cambia la parte de la realidad a muchas de estas personas que en su momento han trabajado y no han tenido los aportes suficientes para poder jubilarlos. Bueno, y hoy gracias a esta nueva ley de moratoria puede hacerlo. No es solamente la única opción que tienen de llegar desde el desarrollo social, llegan de diferentes formas a la gente. Sí, bueno, nosotros articulamos con ANSES. Quiero agradecer y mandar un saludo tanto a Camila como a Laura, que es la central de acá, de Coronel Vidal, como también la de la Costa Soledad Tadell y su equipo. Articula con nosotros. Nosotros lo que hacemos mediante a un gesto que tuvo nuestro intendente de generosidad a todos aquellos beneficiados que ellos quieran que el municipio abone la primer cuota de esa moratoria, lo hace y por eso articula con desarrollo social. Y bueno, para que esa primer cuota, ese primer pago, al beneficiario le venga el sueldo completo. Bien, ¿cómo es? Una vez que la gente recibe esta jubilación, ¿cómo se desarrolla? Una vez que ya recibe la jubilación, el día de cobro se acerca al banco y bueno, efectivamente cobra y después se acerca también a PAMI, donde ya puede gestionar su obra social. Eso también es importante decirlo, que no es simplemente por ahí ir a la obra que se habla de inclusión. Muchas de las personas creen que a la gente se le da un dinero simbólico y no, nosotros también lo incluimos con una obra social que el día de mañana ellos la pueden utilizar y ser beneficiados de eso. Bien, recién hablabas de ANSES. ANSES hoy empezó a operar en General Pirán. Sí, también gracias a Dios, gracias a la buena voluntad de Camila, que es la jefa de ANSES, también es de los pagos de Pirán, Camila, la tenemos acá, nos la prestaron un poco. Bueno, sí, se tuvo una charla con el intendente, que había unos reclamos de vecinos que en buena hora por ahí no podían acercarse a la localidad de Vidal, así que gracias a Jorge y a Camila, bueno, hoy ANSES empieza a funcionar en General Pirán. ¿Qué tipo de trámites se van a poder hacer en la oficina? Bueno, puntualmente debe ser, yo no quiero decir cosas que por ahí no me competen, pero debe ser trámite de jubilación, trámite de asignación universal, constancia de CUIL, etc. Ahí pasaban las palabras de Jorge Bravo, director de Desarrollo Social. Y llegando al final de nuestro noticiero, vamos a hablar ahora de las cotizaciones de las monedas extranjeras. En este caso hablamos del dólar, cerró para la compra con 9.21 y para la venta 9.31, mientras que el euro cerró para la compra 10.65 y para la venta 11.25. También hablamos de el clima y en este caso hablamos que mañana viernes 4 de septiembre habrá mucho sol con una mínima de 2 grados y una máxima de 17, bastante fresquito. El sábado parcialmente soleado y con una mínima de 6 grados y una máxima de 18. Ya el domingo habrá varias horas de sol y la mínima será de 9 grados y la máxima de 19. Y llegamos al final de nuestro programa agradeciendo y mandándole un saludo a Walter Chasman que hoy no pudo estar presente y nos vamos a reencontrar mañana a partir de las 20 horas. Seguramente ya va a estar él con más noticias acerca de lo que acontece en nuestro partido y las horas. Chau, gracias.